3 y... Después de la tormenta la calma reinará Después de cada día la noche llegará Después de un día de lluvia el sol se asomará Y después de ti qué, después de ti qué Después de cada instante el mundo girará Después de cada año el tiempo se nos va Después de un buen amigo otro amigo encontrarás Y después de ti qué, después de ti qué Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada Ni vida y en el alma Ni paz que me consuele No hay nada si tú faltas No hay nada si tú faltas No hay nada si tú faltas Después de haber tenido Siempre vuelves a tener Después de haber querido lo intentas otra vez Después de lo vivido siempre hay un después Y después de ti qué Después de ti qué Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de haber ganado Después de haber ganado Después de haber ganado Ni vida y en el alma Ni paz que me consuele No hay nada si tú faltas Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Ni esperanza Después de ti no hay nada Ni vida aquí en el alma Ni paz que me consuele No hay nada si tú faltas Después de ti qué 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 Después de ti Qué 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 Gracias por ver el video